antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos pues casi vamos capítulo número 51 de poquemos los capítulos 51 amigos ya hemos pasado como tal como tal la mitad de una centena y como siempre en este caso la gente y comentar un like y comentar en el vídeo youtube y además así y recordando que venció como tal el capítulo anterior el capítulo anterior capitula su amigo para el 100% sea la animación y el dios el desarrollo buenísimo amigo o sea hasta podría hacerse que para mí aparte 10 10 era hacer que como nada 11 10 años completamente de cerca 12 en 10 lo considero no sería cerquísima amigos a un capítulo 50 animación en cuanto a batalla en cuanto en cuanto a desarrollar el personaje de not en cuanto el carisma que mostró en este caso como tal yo no sé de pasión crimen en todo sentido la verdad la verdad pasamos la prueba 23 y qué buena era la piba está la de la anima pero que toca una tortuga un taurus de al de la creon o sea de paldea la evolución final se la conozco por la segunda parte no la conozco por fin el profesor trabaja de profesor la verdad experiencia vamos bueno al parecer este caso este capítulo va a ser un capítulo de experiencia porque me gusta un capítulo de chica y como tal con un momento y como siempre toca en este caso un flor a gato espinoso 4 apareciendo cada 500 años como siempre o el dico no le sabe otra vez la chamba pero ahora no la especialista eso que comentaba con qué pasó el pico esa la pieza pero ahora viene con este caso bueno al fortes de de bruc amigo que tiempos el capítulo 2 el capítulo 2 el capítulo 2 explosión ojo a la base bien esto me recorró amigo literalmente a los capítulos amigos que tenemos y de chile entre los viajes de pokemon de de ash y los demás amigos qué bonito cuando se tendría en el campo y brun cocinaba se acuerdan qué tiempos me hubiera gustado o los las barracudas estas un club orden el lugar es muy bonito porque no eres así 4 evoluciona qué investigarán está casólico no no ni cosa que haga adiós me agrada que hasta le hice unas patitas al bolso le hice unas patitas al bolso para que no unas patitas al bolso para que le sacara amigo no 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 que hace ensució otra vez Cuál es la cara que puso la excepción, ¿no? Lo prefieren a otros que él. ¿Ojo? ¿Capítulo de los cenos de flodragato? Cuidado, eh. Buena móvil. Ahora va a estar ofendido, amigo. El gato este. El furro. Está Eiji. Ah, que por eso decía el capítulo que Spinoza. ¿Qué? ¿Interesante eso? Realmente no lo hizo por ser malo como tal, pero es que lo hizo realmente porque es su naturaleza, como tal. Interesante y no quiere decir caso de asignado. Me refiero un poco a cómo está esta relación de Lido y Stitch. Bueno, eso. La verdad es que le da mucho por ser en este caso como tal a flodragato, espigatito, todo eso, ¿sabes? Le da mucho corazón esos Pokémon, eh. Me gusta. ¿Qué? Qué linda, Dot. Ahí está. Reída de Lyco. No tomo, no prestó esa de él. Es una piba, Ovi. Ojo, Pilar de Flores, ¿cómo? Es una piba Y respeten que es la mejor Personaje de la serie, literalmente De muchos animes, súper completamente Es God este personaje, amigo Ok A lo mejor eso puede negar a Fulgar Gatos, ¿sabes? ¿Un rumor? ¿La felicidad? Bueno, es una tomboy, obvio Es una tomboy Ok No No se preocupa por ese rogato, ¿eh? Me gusta eso No, muy amigas Es que, amigo La Lico La Lico tiene dos hijos, ¿verdad? La Lico es madre soltera, ¿verdad? La Lico es madre soltera Tiene todo Pokémon yéndose para cada lado No La Lico es madre soltera, ¿verdad? La cara cuando te dejara de poner su rogato No, amigo Y se va Que ya estás grande, amigo Ya cuando eres tan grande Ya pues los hijos crecen, ¿no? Ya vas a consentir La protesta es rico La piba, ¿eso? Es sartén, amigo ¡No! Era una escena Casi la caga, Tincatín Ella dijo Me escribiste bien, Ovi Pasa Bueno, a menos la acompaña Joder, amigo Joder, amigo O sea Me está dando pena Pero también lo entiendo Es como que Joder, amigo Es que Le está haciendo un ETR La verdad que sí Un poco al Floragato, amigo El pobre Floragato Esto le está haciendo un poco al ETR Pero que a ver También se entiende Que todos quieren ayudar a esa piba Ya no es la única Tiene que compartir ahora Como tal el entrenador No es la única Magikars El pendejo este, por favor Se va a morir una de estas Gigante De Magikars No sé Ahogar ¿Qué hace? Oh No Se nos muere ¿Qué hace? Dios, amigo El terapago se pierde más que yo que sé, amigo Por cierto Momento y segundo Para apreciar los muslos Delico, amigo Mira Joder, esas piernas Bueno Las mejores piernas del mundo ¿Eh? ¡Qué 10 años! Bueno Es un capítulo Chilmaico Las animaciones Están normalitas ¿Sabes? Capítulo de combate La animación Como tal Se elevan Al 1000% Ni al comienzo ¿Quiere que le ponga Como tal Animación A cada pelo Elico Cuando camina Joder, amigo Y Floragato Amigo Le dieron Le dieron Para que cuidara Al niño No, no, no Y le llega el pinche El pedragato Le llega el pinche Amigo Le llega el pinche Le llega el pinche Y lo peor Es que el jateo Lo siente Bueno Está bien La perdieron Vamos Se distrajeron Un segundo Amigo El Nico Se nos va Por ahora No puedes No puedes Calar No es Ash Ahí es Ahí es cuando Depende Ahí es cuando Debe depender En este caso De los otros Pokémon Y que como tal Se lleven bien Buen desarrollo Me gusta Vamos a ver Que también Que puede hacer Que puede hacer El catena Supongo que solo El gato va a actuar No ayuda Amigo El que son los hijos Inútiles Ambos hijos Como tal El terapago Y el catena Son inútiles Completamente Amigo Tiene que ser hijo mayor Es el hermano mayor Que tiene que Vivar a los pibes Amigo Tienen que entenderlo Si me gusta Este formato Me gusta El hermano mayor Que tiene que Vivarlos Tiene que ser Responsable Así es la vida Hay que crecer Ya no se he consentido Buena interacción El viento Y se nos va otra vez Más pinecos No ¿Qué haces? ¿Te van a matar otra vez? Pero te le están robando El nombre Pokémon Lico es mejor que Ash Aunque voy a admitirlo Pero Lico es mejor que Ash Así es siempre Me cuesta admitirlo Porque amigo Llevo Ash Viendo toda mi vida Pero bueno La verdad ¿Estos pibes? Son los tentacles De tierra ¿No? Nunca Sinceramente Penecos Probablemente Si hay un cpp de Ash Soy yo Porque realmente amigo Me he visto como 80 veces La primera temporada De Pokémon Creo que no hay ninguna persona Que se ha visto más Pokémon Que yo En mi vida No hay ninguna Solo yo ¿No quieren atacarla? ¿Quieren como que crece? ¿Quieren salir algo así? No Tentáculos Es una piba No Más los recuerdos Llegó Pero bueno Se puso tenso Esta cosa Pero estos no quieren pelear Es como que tienen miedo ¿No? Oh Ojo 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 Amigo Amigo Que God la Lico Es que Que God la Lico Amigo A pesar de que le duele a las espinas El Amigo Es que Y luego Dicen que Ash es mejor Amigo Luego dicen que Ash es mejor Que este personaje Es muy bueno Amigo Y afronta La Lico Y que si va Comprende también A los otros Pokémon Es que Como donde Ojo Que va a ser la tortuga Esto Como que quieren salir Estos pibes ¿No? Algo así Vecino A cortarlas El Team Ahí está Ah Que bonito esto Trabajo en equipo Como siempre En Pokémon Que bonito son Tratame en el fondo ¿Eh? Tarán Tarán Sí ¡Pam! Ahí está Y ahora ¿Qué están haciendo? ¿Ah que les tapa El sol Algo así ¿O qué? Ok ¿Qué pasa? Ah Ok El viento O un tornado Salud ¿Te imaginas? Que no me presto ¿Eh? Este supongo Que puede ser el lore De estos Pokémon De como yo no conozco De nueva región Simplemente No lo entiendo Ah Que estos Oh Que esto era Lo que hablaba Dot Ah El tornado Este ¿Sabes? Encontrar la felicidad Will Smith Especialmente tú Especialmente tú Ah Que linda El disco amigo Ah Que bonita relación Amigo Tiene Que buena relación En este caso Como tal Entre el primer Pokémon Y entre Mientras es ahora Muy buen amigo O sea Las veces que he trabajado En este caso Desarrollamos Ha sido muy bueno De verdad Y muchas veces Como tal Y esta vez También ha sido Muy bien trabajado Paletas de 30 puntos Ojo Esto no lo sabía ¿Eh? Bueno No No grabo Hay fotos De video Dibujaré Dibujaré Aprender un poco más Sobre Floragato Dios Amigo Que God La licor Que God La licor Está ahí ¿No? De capítulos Y bueno Como siempre Quiero escuchar Un momento Como tal En este caso El ending Y después Como tal Hablamos Sobre el capítulo Que es por cierto Ha sido Un muy buen capítulo Escúchame Dendy Hasta aquí Dendy Voy a darse A ver Este capítulo Que buen capítulo Ha sido Este Este capítulo Pensaba Sinceramente Que iba a ser Un poco Como tal De Un momento Un capítulo De un momento Rando No sé Si Entre el viaje Como tal De aquí Como tal Otra vez A la academia Pero amigo O sea Me ha sorprendido Bastante Con el tema De la relación Y el tema Que trataron Como tal No fue Atípico Un poco Entre un poco Como tal De confianza Entre lo que Hicieron Como tal El protagonista Bueno Entrenador Y el Pokémon Amigo Aquí Lo trataron Como tal Más El tema De El tema De Su Arragato Y Literalmente Su relación Que En este Caso Con su Compañero No sé Muy potente Que me gustara Que Realmente Que Como si fuera El hermano Mayor El hermano Mayor Ya no se Consentió En este Caso Ya no Consentió El Realmente De De la Familia Porque Estran Ya no Se Es 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 El Mal De Haberte Yo Que Sea Causado Año Es Como tal A fin De Cuentos Como tal Son Un poco De Problemas Pero Tampoco Están Tan Exagerados No Son Tan Exagerados Y Eso Me gusta Que Lo Supere Medios Representa Muy bien Lo que Es Una Relación Este Caso Entre Entre Hermana Mayor Entre Entre Madre Entre Me gusta Mucho 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 Muy bien Es 8.5 8.5 Como tal Tirando 9 8.5 Le pongo 8.5 Pero El Trámite Está Tirando A 9 Está Arrascando Muy Importante Como tal Esa Relación De Hermano Mayor Y Madre Hasta Que El Capítulo Número Número Como tal El Número Cinco Un Capítulo Hasta Aquí El Capítulo Ya